Sindicalizados bloquearon este lunes la carretera Tuxtepec-Jalapa de Díaz para exigir a las autoridades que terminen la obra del Centro de Salud, la cual está parada desde hace unos 15 días aproximadamente. La secretaria de la subsección 03 del Sindicato de Salud, Lucía de Jesús Vázquez, informó que desde el pasado 20 de abril los trabajadores iniciaron un paro como lo hicieron en toda la cuenca. Sin embargo, los sindicalizados de Jalapa de Díaz se quedaron en asamblea permanente debido a que no les cumplían con la obra del Centro de Salud que pedían. Por lo tanto, a pesar de que la empresa inició con los trabajos, los detuvo y no les explicó al sindicato el motivo. Por lo tanto, decidieron bloquear este lunes afectando a los automovilistas que se dirigían a esa zona. Cabe hacer mención que Jalapa de Díaz está caracterizado por el caso de Irma López, la joven mujer que tuvo a su hijo en el Centro de Salud de este municipio. Y aunque en ese entonces el secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos se comprometió en mejorar las condiciones de salud en ese lugar, todo continúa igual y prueba de esto es esta movilización que hicieron los sindicalizados exigiendo que se termine su centro de salud. Hasta la tarde de este lunes, las negociaciones continuaban ya que no les daban una respuesta favorable. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.